Hace pocos días se llevó a cabo una celebración en un centro de retiro al norte de Pittsburgh, Pensilvania. Ahí un grupo de personas conmemoró el derramamiento del Espíritu Santo que ocurrió en febrero de 1967, el cual causó un movimiento carismático a nivel mundial. Paul Strand con el reporte. Escondido entre los árboles hay un monumento histórico para los católicos carismáticos. Un grupo grande de ellos vino a celebrar algo que ocurrió hace 49 años. Es conocido como el fin de semana de Dukens, cuando el Espíritu Santo descendió sobre unos alumnos de la Universidad Católica de Dukens y sus amigos. En los años 60 el Espíritu Santo pasaba de una denominación a otra y luego en este centro de retiro, en el bosque, también alcanzó a los católicos. Hace 49 años estas personas buscaban al Espíritu Santo. David Mangan escribió en un cuaderno que deseaba escuchar a alguien hablar en lenguas, pero siendo escéptico solo pensaría que era cierto si él mismo lo vivía. Pues así ocurrió. Él fue el primero sobre quien vino el Espíritu Santo en esta pequeña capilla, conocida como la Habitación Superior. Fui a orar y dar gracias a Dios. Y empecé a hablar en un idioma que no conocía. Empecé a orar en lenguas. En ese momento olvidé que había dicho, quiero irme a hablar en lenguas. Poco después, Patrick Gallagher, ahora de apellido Mansfield, buscaba de Dios en la habitación. Solo enséñame a seguir a tu hijo Jesús y amar como Jesús ama. Esa era mi oración. Estaba arrodillada allí y de pronto estaba postrada sobre mi rostro, mis manos encima de mi cabeza. Mis zapatos se cayeron en el proceso y estaba tendida allí. Me sentí inmersa en el amor de Dios. Sentí ganas de morir pensando, si este es el cielo, solo quiero ir y estar con Dios ahora. Desde ese día el Espíritu Santo empezó a descender sobre todos los católicos del mundo y ahora hay muchos, decenas de millones. Muchos buscaban adueñarse del arca y la paloma donde todo comenzó. Johnny Bertucci firmó los papeles el pasado diciembre como su propietario. Esta es la casa de la renovación carismática católica, el hogar del bautismo del Espíritu Santo. Cualquiera en el mundo es bienvenido para orar, hacer un peregrinaje, aprender sobre la renovación del bautismo del Espíritu Santo y ser literalmente no como un invitado, sino como un miembro de la familia que viene a casa. Paul Strang, CBN News, El Arca y La Paloma, Pensilvania.